El gobierno dominicano pasa nuevamente a tener el control absoluto de la refinería. Entendemos que esta es la mejor transacción que se puede lograr. Por un monto de 74 millones de euros, fue adquirido el 49% de las acciones que tenía la empresa Petróleos de Venezuela PDVSA en Refidonza. En lo adelante, el Estado dominicano será el absoluto dueño de la refinería dominicana de petróleo. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, explicó los beneficios de las negociaciones. Con esta transacción, al ya PDVSA no estar en el capital de la empresa, la empresa entonces puede tener acceso a crédito que antes lo tenía limitado por los bancos internacionales que al tener a un accionista con esta situación no le permitían acceder a crédito. Aseguró que la adquisición del 100% de las acciones de Refidonza por parte del Estado dominicano no afecta a las relaciones comerciales con Venezuela, tras explicar que la transacción no tendrá ningún impacto en el precio de los combustibles. La transacción le beneficia en algo porque el gobierno está adquiriendo las acciones de una empresa que es rentable y que provee beneficios para el Estado a través de los dividendos. En el 2010, el Senado de la República aprobó en única lectura el contrato de venta del 49% de las acciones de la refinería dominicana de petróleo Refidonza a la empresa venezolana PDVSA por la suma de 133.5 millones de dólares. La transacción se realizó en coordinación con los gobiernos de Venezuela y los Estados Unidos para asegurar de que no exista ningún tipo de sanción.